La superintendencia de servicios públicos está de acuerdo con que no hay que precipitarse para poner a operar a Edirituango, aunque no hay que olvidar que el plazo para su entrada en funcionamiento vence el noviembre próximo. El presidente electo, Gustavo Petro, le solicitó al alcalde Daniel Quintero tener paciencia con la entrada en servicio de Edirituango. En tal sentido, la superintendente de servicios públicos domiciliarios, Natacha Bendaño, se mostró de acuerdo. Sin embargo, por cronograma, debe ser antes de noviembre. Edituango entra cuando esté listo para entrar, pero hay que tener en cuenta las obligaciones de energía en firme que EPM tiene asociadas al proyecto Edirituango, que son obligaciones de energía en firme para este año. Los ojos de este gobierno seguirán puestos en la mega obra. Nosotros seguiremos hasta el 7 de agosto pendientes, acompañando, haciendo todas las observaciones que consideremos necesarias, pero aquí lo más importante es que EPM se enfoque en entrar a generar cuando ya esté listo para generar, como se los hemos dicho siempre, que tengan la seguridad de que esa entrada en operación del proyecto va a ser sostenible. Como van las cosas, es poco probable que el presidente Iván Duque deje a Edirituango funcionando en su primera etapa. Mientras tanto, 16 municipios y corporaciones autónomas regionales del área de influencia de Edirituango esperan el inicio de operaciones para que les lleguen los recursos correspondientes por regalías. Realmente nos empiece a traer luces, pero después nos traiga regalías también para generar progreso social en los territorios. El 3% de estas transferencias serán recibidas por las corporaciones autónomas regionales y parques nacionales para la protección del medio ambiente y los páramos. El 1.6% irá a los municipios del embalse y el 1.4% será transferido a 150 municipios ubicados en la cuenca del río Cauca. Los municipios podrán disponer de estos recursos para proyectos ambientales y de saneamiento. Otro asunto, digamos, no en tanta magnitud, pero también muy importante, es el impuesto de industria y comercio, que en este caso ese impuesto le va a corresponder principalmente a Briseño, dado que allí es donde se ubica la central hidroeléctrica. Y también los impuestos por el tema predial compensatorio, el pago de impuesto predial por las 30 mil hectáreas que tenemos en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Hidroituango generará 2.4 gigavatios y presupuesta unas ganancias brutas de 1.8 billones cada año. Hidroituango generará 2.4 gigavatios y presupuesta unas ganancias brutas de 1.8 billones